...por dar la respuesta a esta pregunta, la de ¿de qué fuentes bebe la Feliz Sofía? Acudiendo a un ejemplo de vida ante la propaganda electoral, al señor Cayo, un hombre lleno de sabiduría ancestral que infunde un hondo sentido humano a lo que él es y a lo que él hace. Me parece que es el contrapunto necesario para poner en evidencia a tanto borrego. Se trata de un hombre que discurre por otras vías, más propias del niño interior que lleva dentro y que mantiene intacto. Un hombre al que a pesar de todo no le es ajeno el sentido festivo de la vida. Gracias a don Miguel de Libes por este ejemplo de Feliz Sofía, de sabiduría de la felicidad. Ejemplo de un hombre cabal, de un hombre entero, frente a tanto ganado de rebaño, tanto hombre de partido, sectario, dogmático, exaltado, afiliado, prosélito, adepto y adicto, acólito, propagandista, misionero, seguidor, hincha, fanático, fan, forofo, partidario e incondicional, masas de mediocres necesitados de líderes y de pastores. Yo con este mensaje de Feliz Sofía, no sé si suena reír o llorar, lo que vengo a proclamar con esta píldora es que es mejor dejar de ser oveja que cambiar de pastor. Vamos por la segunda.